Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos el tema de acupuntura y dolor y en esta ocasión nos acompaña el doctor Víctor Arellano. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy, bueno, me gustaría iniciar a abordar con ustedes un tema que es a la vez complejo, pero que es muy frecuente en nuestro medio, en la práctica clínica y que encuentra un recurso muy valioso para su tratamiento en lo que es la acupuntura. Me presento, soy el doctor Víctor Arellano, soy médico cirujano y homeopata, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Soy especialista en acupuntura por la misma institución y, bueno, me gustaría iniciar comentando que el dolor propiamente dicho es una entidad que, de acuerdo a la literatura, dependiendo de cuál sea esta, se puede encontrar desde el 65 hasta el 70, 80 por ciento de lo que es la consulta diaria. Es decir, independientemente del padecimiento que se esté presentando con el paciente, casi siempre la causa de consulta primaria es el dolor, independientemente la localización, la duración y, bueno, si el paciente ya ha iniciado con algún tratamiento, ya sea casero o bien ha acudido previamente a un facultativo que le comience inicio farmacológico. Para hablar de dolor, como ya comenté, es un tema bastante complejo. Difícilmente es un tema que se puede abordar en una sola sesión, lo voy a sintetizar lo más posible. El dolor es una sensación desagradable que se produce de acuerdo al daño tisular en términos de dicho daño. Es decir, en el grado en que nosotros tengamos una lesión o un padecimiento esté repercutiendo negativamente sobre nosotros, eso se va a traducir como dolor. Sin embargo, ese dolor puede tener muchas vertientes. No nada más es un dolor físico, no nada más es un dolor provocado por una lesión, una quemadura, un proceso inflamatorio agudo, un proceso inflamatorio crónico, factores externos. También puede estar involucrado una parte psicológica en la cual también se están viendo involucrados algunos neurotransmisores que están haciendo sus funciones de manera errónea y están conduciendo de cierta manera o nos están dando, nos están propiciando que el sistema nervioso central esté integrando estímulos dolorosos. El dolor tiene una división a grosso modo en un dolor agudo y en un dolor crónico y de ahí es la importancia en la identificación en términos de temporalidad, de presentación del dolor agudo o del dolor crónico. El dolor agudo generalmente es un estímulo que nuestro cuerpo presenta en respuesta a algo que para nosotros es nocivo o es dañino y que permite precisamente que nosotros como individuos tomemos las acciones necesarias para contrarrestar ese daño. Entonces, de cierta manera, es donde se le da o donde el dolor empieza a ser esa dualidad en el sentido protectivo porque es un aviso, literalmente. Entre más rápido nosotros quitemos ese estímulo que nos está provocando el dolor, evidentemente se va a traducir en menor daño a nivel de tejido, a nivel orgánico, a nivel de donde se esté presentando. La otra clasificación que se le da en términos de presentación es un dolor crónico y esto es ya un dolor ya un poquito más complejo porque ya hay incluso, se ha visto en algunas investigaciones que el dolor crónico ya es un dolor que puede ser de un control bastante difícil. Generalmente este tipo de dolor se presenta en pacientes multitratados y generalmente también se presentan en enfermedades crónico degenerativas pues de más evolución, evidentemente. Aquí el gran problema con el dolor crónico es que no solamente hay un daño que está regulado a nivel, digamos, que está coartado, que está delimitado. Aquí el dolor crónico por las variantes y por los componentes que se están presentando ya es un dolor que incluso puede llevarnos a degeneración, a cambios negativos a nivel incluso de la anatomía del sistema nervioso central. O sea, hay incluso algunas neuronas que ya pueden estar modificadas y que ya están dando estímulos dolorosos sin siquiera poder identificar el daño. ¿Por qué? Porque cuando ya se presenta el dolor crónico, generalmente ya no nada más es un estímulo inflamatorio en el cual pues hay una liberación de prostaglandinas, de citocinas, que son algunas moléculas que intervienen en ese proceso inflamatorio y que provoca dolor, que provoca incluso una delimitación del daño, como en el caso de un golpe, una herida, una infección incluso aguda, sino que aquí ya intervienen vías sensitivas, neurológicas, como son los nociceptores, las vías aferentes a delta, las vías aferentes de las fibras C justamente, y es un dolor que se hace más difuso, que ya no es tan localizado y es un dolor que generalmente nos da muchos problemas. ¿Por qué? Porque digamos que el cerebro ya está aprendiendo a vivir con ese daño. Entonces, como ese cerebro ya está aprendiendo a vivir con ese daño, lo que hace pues es ya estar conduciendo de una forma aparentemente normal, aparentemente cotidiana, esas sensaciones dolorosas. Y es cuando el paciente justamente aprende a vivir con el dolor. Para hablar igualmente de dolor desde otro punto de vista de clasificación, pues lo podemos hablar desde su origen. Su origen puede ser un origen orgánico, puede ser un origen visceral, puede ser un origen neurológico, neuropático, es cuando tenemos ya afectación de los nervios, de las vías eléctricas que conducen todos los estímulos en nuestro cuerpo, ¿sí? Puede haber un dolor localizado, puede haber un dolor irradiado. Por eso comento que hablar de dolor es algo bastante complejo, porque intervienen infinidad de células, infinidad de moléculas, infinidad de tejidos, receptores periféricos, receptores centrales, integración a nivel de la médula espinal, en lo que son las astas posteriores de la médula espinal, que posteriormente pues dan ese relevo nervioso hacia lo que es la corteza somatosensorial en el cerebro, que es lo que comentaba hace un momento que también interviene. Desde el punto de vista del tratamiento del dolor, se pueden identificar prácticamente tres grandes grupos de tratamiento. Estos tres grandes grupos de tratamiento son el farmacológico, llámese analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios esteroideos, opioides, eso se ve de acuerdo a lo que nosotros llamamos la escalera analgésica de la OMS, que dependiendo el dolor o la complejidad de ese dolor, es conforme esa escalera va haciéndose cada vez más compleja en términos de tratamiento. Entre yo más dolor tenga y es un dolor de más difícil manejo, pues yo voy a tener que implementar cada vez más y más recursos para controlar este dolor. Desde el punto de vista no farmacológico, generalmente, bueno, entran lo que son tus terapias manuales, termoterapia, terapia de masaje, incluso, pues bueno, algo muy instintivo es en cuanto nos duele algo y es un dolor localizado, pues lo primero es llegar, sobar la zona y aminorar un poco esa sensación, ¿no? Es como engañar de cierta manera al sistema nervioso central para que no conduzca o disminuir la intensidad de la conducción de ese estímulo doloroso. Entonces, eso, esos son intervenciones que ayudan también a moderar el dolor. Estamos hablando obviamente de un dolor, pues que no es tan progresivo, que puede ser literal muy agudo, que podemos localizar bien. Y en términos quirúrgicos, que también comenté hace un momento, generalmente ya son tratamientos que son demasiado radicales, en el sentido en que, pues ningún tratamiento de los que hemos probado como tal se hacen efectivos. Entonces, lo que se hace regularmente es, pues, cortar las vías, literalmente cortar las vías nerviosas para que ya no se sigan conduciendo esos estímulos. Evidentemente, se hace de acuerdo al paciente, se hace de acuerdo al tipo de dolor que esté presentando el paciente, se hace una evaluación muy minuciosa, porque estamos hablando que vamos a cuartar una función, porque no nada más es cuartar la conducción de ese estímulo doloroso. Estamos hablando que también podemos llegar a cuartar algunas otras funciones a nivel neurológico que esa vía específicamente esté conduciendo y que ya no se va a integrar. Hay otras maneras también de tratar el dolor. Obviamente, médicos especialistas en medicina del dolor, los algólogos tienen técnicas muy depuradas, muy descritas, que ahorita no me quiero meter precisamente en esos terrenos, porque es algo bastante también, bastante más complejo. Tenemos también incluso el área de lo que es la neuroanestesiología, la anestesiología segmentaria, anestesia por bloqueo. O sea, hay muchos tratamientos para el dolor. Lo que buscamos nosotros como médicos, evidentemente, en términos de dolor, son dos cosas principales. La primera es ver qué me está ocasionando ese dolor. Para eso, evidentemente, como todo médico clínico, necesitamos hacer una historia pues bastante minuciosa de lo que es la historia del paciente, ver qué tratamientos ha llevado, si tiene alguna enfermedad concomitante, alguna enfermedad crónica que pudiera estar asociada, algún evento quirúrgico previo que pudiera haber dejado una secuela posquirúrgica a nivel cicatrizal, a nivel de adherencias, cualquier cosa que podamos identificar en ese paciente. Todo esto se hace, evidentemente, para ofrecerle al paciente un tratamiento del dolor. Generalmente, y lo digo por experiencia propia, en el tratamiento del dolor, en la consulta ambulatoria, porque obviamente nosotros en el consultorio pues no hacemos todas estas técnicas quirúrgicas que acabo de comentar, no hacemos estos bloqueos neurológicos, complejos que acabo de comentar. Generalmente, casi siempre lo que le podemos ofrecer a un paciente es un tratamiento farmacológico que evite que ese dolor se esté integrando. En este sentido, nos limita bastante porque tenemos varias vertientes. Puede ser que el paciente sea alérgico a los analgésicos, puede ser que el paciente lleve incluso años tomando analgésicos, que estos analgésicos ya no hacen efecto, como en propias palabras de los pacientes dicen, yo ya no puedo, ya no, ya no, ya tomo, me han estado subiendo la dosis, ya cada vez me hace menos. La calidad de vida del paciente se ve afectada y no solamente por el dolor, sino porque el mismo analgésico, o hablando de un fármaco ya opioide, incluso, pues tiene al paciente adormecido todo el día, ya no convive, ya no interactúa con su familia, ya no hace las cosas que él hacía. Entonces, esa es una aportación del estilo de vida importante para el paciente. Desde este punto de vista, me gustaría empezar a aterrizar lo que es el núcleo de la plática, que en sí es la acupuntura y el dolor. ¿Por qué? Como comenté al principio de la plática, la acupuntura se hace un recurso valioso en términos de tratamiento del dolor. La acupuntura es una técnica en la cual con agujas muy finas se estimulan puntos receptores o puntos neurológicos periféricos que están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo, que están ya descritos anatómicamente, histológicamente, pero que tiene su fundamentación en teorías tradicionales antiguas. ¿En qué sentido? La medicina tradicional china es la base fundamental, es el tronco de la cual se desprende la teoría de la acupuntura. Es por eso que muy probablemente cuando nosotros hablamos de acupuntura todavía tenemos ese dejo de misticismo, de magia, de pensamiento mágico, por así decirlo. Actualmente, la nueva corriente que se está adoptando es tratar de que todos los términos que ya nos describieron en términos tradicionales desde el punto de vista de la medicina tradicional china, como lo que es estancamiento y bloqueo de canales y colaterales, deficiencia de sangre, deficiencia de energía, estancamiento de energía, etcétera, son cuestiones que no todos los médicos, y lo entiendo, manejan. Lo que se ha estado haciendo tendencia a últimas fechas precisamente es que esos conceptos tradicionales se transpolen a conceptos que médicamente nosotros podamos integrar. por ejemplo, en cuestiones de dolor crónico, qué canales neurológicos están viéndose afectados, qué nervios, si es una radiculopatía, si es una amialgia, a nivel, bueno, valga la redundancia muscular, si como tal es un pellizcamiento a nivel nervioso, qué factores anatómicos, funcionales, están involucrados, y de qué también, evidentemente, de qué patologías se están desprendiendo. Entonces, aquí es donde entra, donde podemos hacer un buen aterrizaje, un buen manejo con lo que es la acupuntura. A últimas instancias y desde el principio, desde que se comenzó, digamos, a integrar la acupuntura en el sistema médico alopático, o sea, no tradicional, chino, de donde se fundamenta, una de sus primeras líneas de investigación en cuanto a la acupuntura, pues fue eso, precisamente el tratamiento del dolor. De hecho, por ahí hay un relato muy interesante que cuando el presidente Nixon va a una visita de Estado a China, uno de sus integrantes del gabinete, justamente, cae enfermo por una patología que necesitaba una resolución quirúrgica en este sentido, en China, en esos momentos, en ese tiempo, estamos hablando todavía de la China comunista, pues los recursos médicos realmente eran limitados, entonces, se recurría mucho a lo que era la analgesia acupuntural, la anestesia, como se les dice. Ajá, entonces, a este paciente justamente se le operó bajo ese tipo de tratamiento. es ahí de donde el presidente Nixon, la verdad es que queda asombrado, junto con su gabinete de salud, etcétera, empieza a dar un dejo de investigación a nivel médico y de ahí, en Estados Unidos, alrededor de la década de los 70s, principios de los 70s, finales de los 60s, es que se empieza a hacer más investigación en esa técnica terapéutica que es la acupuntura. La acupuntura, simple y sencillamente, lo que hace es modular las frecuencias eléctricas que se conducen en todo el cuerpo. Nosotros, si visualizamos al sistema nervioso, tanto central como periférico, nosotros somos una red de cables, simple y sencillamente, una red de cables viva, que siente y que interactúa, que son las fases de respuesta. Nosotros, al modular precisamente esas corrientes eléctricas que están corriendo en nuestro cuerpo, en términos de dolor se traduce a que el dolor se va a ir controlando con esa modulación. Vamos a pensar en el dolor como una hiperconductividad a nivel eléctrico. Es como si nuestros nervios estuvieran sobrecargando la red eléctrica con una alta tensión. Lo que llega a ser la acupuntura cuando nosotros estimulamos los puntos acupunturales es decirle al cerebro que no esté, que no hay necesidad de que siga conduciendo a esas intensidades eléctricas lo que son los estímulos dolorosos. Nosotros ya nos dimos cuenta es decirle al cerebro, ya nos dimos cuenta que hay un tejido que está sufriendo, que hay un tejido que está doliendo, ya vamos a ponerle atención, pero ya no quiero que me estés mandando esa alerta, ya quiero que le bajes de volumen, de intensidad a esa alerta. Entonces, el cerebro, cuando nosotros nos comunicamos por medio de la sesión acupuntural, el cerebro dice ok, entonces ya me mandaron, ya me dijeron que ya se dieron cuenta, entonces yo mi fase de respuesta es cuartar ese estímulo doloroso para disminuirlo o literalmente quitarlo. Estaba hablando justamente que uno de los factores importantes cuando se empieza a manejar más la investigación en términos en términos occidentales a la acupuntura, uno de sus primeras de sus primeras temas de investigación, tópicos de investigación fue precisamente el control del dolor. Nosotros podemos encontrar teorías comprobadas y teorías que todavía siguen saliendo en las cuales se está estudiando la acción de la acupuntura sobre el tratamiento del dolor. Antes se pensaba que solamente la acupuntura actuaba sobre una sola vía que se llama la de los opioides endógenos, que quiere decir esto. Al momento que yo pongo algunas agujas que yo decido después de hacer pues lo que es mi estudio médico detallado y ya decidir yo qué puntos voy a aplicar para ese paciente en específico, se pensaba que yo al aplicar las agujas yo estimula una secreción a nivel del sistema nervioso central de lo que se llaman opioides endógenos. ¿A qué se traduce? Pues obviamente son opioides, no dejan de ser opioides aunque el propio cuerpo los produzca. Aquí la ventaja que tenemos es de que la dosificación va a ser exactamente la que el cuerpo necesite. Al liberarse esos opioides endógenos lo que pasa y lo que se traduce evidentemente es una disminución y un mayor control del dolor. Sin embargo, después, si no mal recuerdo lo que son los investigadores que son muy renombrados en el sentido del dolor que son eminencias, el doctor Melsak y el doctor Wall hacen estudios y dicen bueno, es que nosotros aplicamos un inhibidor de esos opioides endógenos que es la analoxona y como tal no se cuarta por completo el estímulo analgésico que está provocando la acupuntura. Entonces, sí se cuarta un poco, o sea, sí está involucrado la vía de los opioides endógenos en lo que es la acupuntura y el control del dolor, pero no lo es del todo. Si fuera del todo evidentemente al poner yo el inhibidor de la acupuntura el dolor seguiría exactamente igual. ¿Qué es lo que tengo yo que buscar? Pues bueno, lo que yo tengo que buscar es qué vías aparte están participando. Ahí surge una teoría muy aceptada actualmente que es la teoría de comportas de Melzac igual. Esa teoría de comportas específicamente nos habla de un cierre y una apertura de canales proteicos a nivel de membrana celular neuronal que generalmente son canales de potasio, son canales de sodio, canales de calcio que están involucrados en algo que a nivel fisiológico neurológico se llama despolarización y repolarización de membrana. Lo que se ve a ese nivel es cuando se da un estímulo doloroso hay una despolarización de la membrana, quiere decir que el estímulo eléctrico se está conduciendo y se está integrando, es decir, se está presentando dolor. Cuando yo hago una repolarización de la membrana celular neuronal, lo que se hace es, o lo que se traduce clínicamente hablando, es una disminución o coartación completa del dolor. Lo que hace ahí la acupuntura se ha visto justamente es que la acupuntura es un efecto de hiperpolarización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una membrana celular se hiperpolariza, quiere decir que llega a una fase, a un umbral, en la cual por más estímulos que le demos, no solamente dolorosos, sino cualquier estímulo que pueda llegar a activar una vía neurológica, lo que pasa ahí es que esa membrana ya no va a conducir, entonces se va a coartar por completo el dolor. Entonces, eso se ha visto que también participa en la acupuntura. Esos son los mecanismos más importantes que se han estudiado a nivel de acupuntura. Ahora, es muy importante saber en los pacientes qué pacientes son candidatos a un tratamiento con acupuntura para tratamiento del dolor. Prácticamente no hay una contraindicación específica, absoluta, para que un paciente tenga una, una, un tratamiento con acupuntura. La única, la única contraindicación y esa sería una contraindicación relativa, sería que cuando nosotros ocupamos técnicas relacionadas con la acupuntura y el tratamiento del dolor que también son muy útiles como en el caso de la electroacupuntura, ahí la única contraindicación evidentemente es que el paciente no tenga dispositivos electrónicos dentro de su cuerpo, evidentemente con fines médicos como uno de los más frecuentes pues evidentemente es el marcapasos, sin embargo también con pacientes neurológicos tenemos ahí la cuestión de pacientes que tienen reguladores anticonvulsivos a nivel intracerebral, etcétera, esa sería como la única contraindicación relativa para cierto tipo de pacientes. Otra, otras contraindicaciones serían que el área donde se va a funcionar, donde se van a colocar las agujas finas de la acupuntura pues obviamente no sean zonas en las que hay una herida abierta, no sean zonas que estén lesionadas, ¿sí? Y evidentemente bueno, en cuanto a la técnica pues tiene que ser una técnica aséptica, tiene que ser material nuevo, tiene que hacerse en una locación, obviamente que se tenga ese control. Lo que yo recomiendo en los años que llevo como especialista en acupuntura también es que se haga un, se haga el tratamiento bajo supervisión de gente que está estudiada. ¿En qué sentido? Sea médicos especialistas como su servidor, sean licenciados en acupuntura, sea gente que esté preparada, que tenga esa parte médica bien, bien estructurada. De acuerdo a la norma, hay una norma oficial para la práctica de la acupuntura en nuestro país y uno de los tópicos que marca precisamente es esto. Desgraciadamente en nuestro medio actualmente lo que pasa es que nos encontramos con los típicos acupunturistas, yo les digo acupunturistas express porque son acupunturistas que son formados en tres semanas en una escuela que no tienen ni siquiera las certificaciones por parte de la SEP, por parte de las autoridades y son personas que solamente les enseñan a funcionar, pero les enseñan a funcionar bajo recetas casi casi de cocina. Si un paciente te viene con un dolor de estómago, le pones estos puntos. Si un paciente te viene con un dolor de cabeza, le pones estos puntos. Si un paciente te viene con un dolor de espalda, le pones estos puntos. Pero aquí hay que retomar algo que desde el principio de la plática comentaba que es muy importante. Tenemos que identificar qué está provocando ese dolor. En términos abdominales, puede ser un cuadro de gastritis aguda, puede ser un cuadro de ulcera gástrica, puede ser una colitis, puede ser un dolor de vesícula, puede ser un dolor a nivel pancreático incluso, a nivel lumbar, puede ser una contractura de los músculos lumbares, puede ser un dolor renal, que se esté irradiando, puede ser incluso un dolor de siática que puede estar irradiando hacia arriba, que también no son tan comunes, pero los hay. A nivel del dolor de cabeza, hay que descartar, hay que hacer una verdadera semiología del dolor. Eso es fundamental. Por eso es que comento que de preferencia y más bien no de preferencia, sería de ley, se haga un tratamiento con profesionales de la acupuntura, médicos especialistas, o sea, gente que realmente tenga la forma de comprobar que estamos versados para dar este tipo de tratamientos. bueno, ahorita, como les dije, abordar, hablar de dolor, yo me llevaría por lo menos cinco semanas en la pura definición y en la pura clasificación. Quise hacer esta plática lo más entendible posible y lo más importante, como dice el título de la plática que es acupuntura y dolor, es identificar y saber que la acupuntura es un recurso valiosísimo en nuestros días para el tratamiento del dolor. Evidentemente, nosotros como personal sanitario podemos trabajar de la mano con neurólogos, con anestesiólogos, con oncólogos, tenemos mucho campo de acción y nos convertimos en un recurso importante para cuando el paciente ya los medicamentos ya no están haciendo su efecto, cuando el paciente evidentemente, porque también se vale, que no quiera hacer tratamientos radicales para el control del dolor. Entonces, ahí está una gran ventana de oportunidad para todos nuestros pacientes. Ahorita, por lo pronto, por mi parte, sería todo. Sí me gustaría agradecer otra vez por la invitación. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta más específica, con todo gusto lo podemos solventar. Sí lo quise hacer lo más digerible posible, no lo quise hacer tan técnico y pues por mi parte ahorita sería todo. No sé si hubiera alguna duda, pregunta, comentario, con todo gusto lo podemos resolver. Gracias, doctor Víctor Arellano. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Elisa pregunta que si puede servir la acupuntura para una parálisis facial. Claro que sí, la parálisis facial periférica es una afectación del nervio facial justamente. La más común es una parálisis del nervio periférico, por eso se llama parálisis periférica. Hay que identificar ahí el tiempo de instauración, hace cuánto comenzó, qué tratamientos ha llevado, si es una residiva, o sea, si ya es la segunda, tercera vez que pasa, si es de primera vez, ver qué factores pudieron haber sido los desencadenantes y checar qué tipo y más que de dolor, porque en la parálisis obviamente aquí se presenta algo que se llama disestesias. Las disestesias son anomalías en la sensibilidad y en la motricidad del nervio, entonces se puede trabajar sobre ello. La acupuntura es un recurso muy valioso en esos padecimientos específicamente en lo que es la parálisis facial. Sí podríamos hacer algo, evidentemente el tiempo de tratamiento y todo pues va muy personalizado, es algo que también es muy importante en cuanto a la acupuntura. Es una terapéutica bastante individualizada que se adapta mucho al paciente, no el paciente se tiene que adaptar a ella, pero sí tenemos una muy buena ventana de oportunidad regularmente. Gracias doctor, también tenemos otra pregunta de Lina, ¿qué terapia puedo hacer para la bursitis trocataria crónica? Llevo nueve meses con la molestia, me trataron con medicamento, fisioterapia e infiltraciones. Cuando corro más de seis kilómetros me empieza a molestar. Eso es, para empezar hay que ver si hay algunos estudios que ya nos hicieron algún ultrasonido a nivel de la articulación, hay que ver cómo está el estado del líquido sinuvial. Generalmente la acupuntura es una, es algo que sirve mucho a nivel de tejidos blandos. Yo le recomendaría que acudiera con algún acupunturista, un médico acupunturista para que le hiciera una buena valoración y ver qué le pudiera ofrecer. En términos generales de la enfermedad se puede ofrecer mucho, pero hay que hacer una evaluación muy específica para ver qué tejidos, qué ligamentos, si está solamente delimitada la zona articular, si ya está habiendo afectación de cadenas musculares. Es por eso que sí le recomendaría, sí sería una opción bastante viable y no solamente en el tratamiento del dolor, sería también algo bastante correctivo a nivel de bursitis. Gracias doctor, otra pregunta es de Gustavo, ¿qué terapia recomienda para la ciática? Para la ciática, bueno, la ciática es un síndrome muy complejo, hay que ver realmente que sea un dolor de ciática diagnosticado como tal, porque tenemos el problema que a veces pensamos por la zona que es la ciática y la zona de la pierna, del muslo en específico, es una zona muy compleja por la cual discurren fibras de un plexo nervioso que se llama el plexo sacro y el plexo sacro da muchas terminaciones neurológicas que nos pueden dar un dolor parecido a la ciática. Si la ciática como tal ya está diagnosticada, lo que necesitamos hacer son dos cosas, delimitar bien si el que está irritado y el que está inflamado es el nervio, entonces implementaríamos técnicas dirigidas a la desinflamación del nervio que en este caso se llamaría neuritis o bien que las fibras musculares o los complejos musculares que están alrededor del nervio asiático estén inflamados y estén provocando una irritación sobre el mismo, entonces ahí trabajaríamos más que nada sobre zonas y tejido blando específicamente muscular, entonces recomendaría si sesiones de acupuntura vuelvo a repetir a lo mejor me escucho como disco rayado pero si tenemos que hacer una evaluación muy dirigida para el paciente, hablar de una enfermedad en general si se puede pero ya al momento de aterrizarlo en el momento de la consulta de la clínica de la valoración y es cuando nosotros podemos ofrecer algo más dirigido más personalizado gracias doctor también Mauricio Rivas pregunta que si la acupuntura puede servirle para tratar tinitus tinitus si al trabajar con vías neurológicas si podemos trabajar con el tinitus hay que ver en relación si ya tuvo esa valoración con el especialista con el otorrinolaringólogo ver que tratamientos farmacológicos ha llevado generalmente también de repente se recomiendan terapias posturales hay un tinitus que se llama tinitus idiopático que se sabe que se tiene el tinitus pero no sabemos de dónde viene hay que ver incluso si las cadenas musculares a nivel cervicales no están interviniendo pero sí he tenido buenas experiencias en el tratamiento del tinitus gracias doctor otra pregunta es ¿qué tan dolorosa es la aplicación de la acupuntura? generalmente es una terapia no es completamente indolora y aquí hay que determinar algo muy importante una cosa es dolor y otra cosa es sensibilidad las agujas al ser un instrumento que penetra en la piel se van a sentir no somos de palo sí se van a sentir pero se va a sentir como esto va en determinación con cada paciente es decir cada paciente siente diferente la aplicación de las agujas hay pacientes perdón hay pacientes que me dicen que sienten un pequeño ardor hay pacientes que me dicen que sienten una pequeña sensación de calambre hay pacientes que a veces no sienten absolutamente nada y esto también va en cuestión de la localización del punto de acupuntura en qué zona anatómica se está aplicando el punto y del umbral de sensibilidad del paciente hay pacientes que son muchísimo más sensibles generalmente la acupuntura no es un proceso tan doloroso dentro de la aplicación de la técnica tradicional china de la técnica de la acupuntura tradicional china hay un término que se llama techi el techi se traduce literalmente como la sensación o la llegada de la energía ¿qué quiere decir esto? nosotros cuando estamos estimulando los puntos que anatómicamente nosotros tenemos que que ubicar y estamos con la aguja hay veces que el paciente dice ahí sentí algo pero es un chispazo generalmente rápido que en un par de segundos máximo 10 segundos eso ya se pasó si yo sigo sintiendo molestia en el punto o una de dos o estoy en un mal punto en un punto que no es o bien estoy necesito manipular un poquito la aguja para que no esté reteniendo porque también es eso el tejido muscular puede llegar a retener la aguja la puertensa nos puede dar esa sensación generalmente es un estímulo bastante aguantable de hecho yo aplico acupuntura pediátrica y los niños la verdad es que me aguantan bastante bien los estímulos gracias doctor otra pregunta es ¿cuántas sesiones tendría que hacer para quitar el dolor de espalda? hay que ver hay que determinar vuelvo a lo mismo hay que determinar el origen del dolor de espalda hay que ver si es una lumbalgia si es una lumbos una lumbos atalgia hay que ver si es a nivel dorsal a nivel cervical hay que ver qué cadenas musculares están involucradas ver si tiene un origen traumático si fue un origen espontáneo ver si hay algo más adyacente hay que hacer una buena revisión generalmente para el dolor de espalda no complejo entre 4 y 6 sesiones máximo 8 son suficientes gracias doctor otra pregunta es ¿tengo ansiedad? ¿me podría tratarla con acupuntura? si se tienen buenos resultados con trastornos psiconeurológicos entre ellos la ansiedad el insomnio la migraña tenemos 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 algo que ofrecer igual vuelvo a lo mismo se tiene que hacer una buena buena semiología un buen conocimiento del paciente ver cuántos años tiene con la o meses o días tiene con con esta sensación de ansiedad si realmente es un síndrome de ansiedad integrado qué nivel tiene si está tomando ansialíticos si hay detonantes de esos cuadros de ansiedad pero sí sí se puede tratar gracias doctor otra pregunta es de Duilio Tosca él comenta que bueno tiene parálisis facial y ya se ha tratado con acupuntura pero tuvo un 70% de recuperación en las tres primeras semanas y ya en las últimas dos semanas restantes ¿qué le recomendaría? hay que ver hay que checar porque a lo mejor estamos un poquito estancados en el tratamiento el sistema nervioso central de repente llega a ser muy caprichoso como lo acaban de comentar en un lapso relativamente corto de tiempo podemos tener un avance rapidísimo y muy amplio y podemos caer en una fase de estancamiento hay que checar ahí qué puntos son los que podemos identificar en áreas de oportunidad y hay que ver si no necesitamos otro tratamiento porque hay que ver en qué medida estamos desarrollando algo que se llama fibrosis al momento que los músculos faciales sufren espasmo las fibras musculares se cierran demasiado eso provoca a nivel celular pequeñas cicatrizaciones las cuales aunque estimulemos demasiado son como si tuviéramos un candado ahí lo que tenemos que hacer es un estímulo pero más que neurológico ahí sería un estímulo más mecánico más desfibrinante o sea más romper esas micro cicatrizaciones pero sería bueno hacer una evaluación de ese caso en particular gracias doctor Víctor Arellano también otra pregunta de Ángel de Lu comenta que tiene muchas molestias en el brazo ya fue a terapia pero sigue con las molestias y él piensa que la acupuntura lo podría ayudar hay que ver el origen del dolor del brazo si fue por una actividad física si fue por si fue espontáneo cuánto tiempo tenemos qué tratamiento hemos llevado qué tipo de terapia física hemos llevado también y hay que ver a nivel generalmente dentro de mi experiencia lo que he visto es que mucho del dolor del brazo se desprende de un síndrome complejo de lo que se llama el plexo brachial hay que detectar ahí posibles puntos dolorosos a nivel cervical que se pueden estar irradiando incluso hacia el brazo entonces a lo mejor estamos poniéndole demasiada atención a lo que es el dolor del brazo pero no estamos identificando correctamente de dónde está viniendo el dolor o sea qué está provocando el dolor gracias doctor otra pregunta es qué beneficios tiene la acupuntura en qué sentido sí me gustaría está muy vaga la pregunta no sé en qué términos bueno así en general como qué beneficios bueno la acupuntura los beneficios que tiene es que es una terapia modulatoria difícilmente causa reacciones adversas eso es algo muy importante es una es una técnica que nos puede ayudar a disminuir el estrés oxidativo el estrés oxidativo es un término que se relaciona mucho con el envejecimiento celular se ha comprobado se han hecho bastantes estudios en los cuales se ha comprobado que la acupuntura por sí sola puede ser un gran aliado en el en el en el retraso de de ese estrés oxidativo a nivel a nivel del punto por ejemplo también nos ayuda a crear algo que se llama vasculogénesis o angiogénesis sí que eso es un incremento a nivel local de los vasos sanguíneos lo cual incrementa la oxigenación en el tejido permite mayor nutrición del tejido y pues evidentemente mejora a nivel metabólico metabólico no me refiero a baja de peso ni mucho menos sino que a la funcionalidad de toda la economía del cuerpo es como se llega a traducir en términos generales esas serían parte de las bondades de la acupuntura hay muchas más pero sí igual vuelvo a repetir sería yo creo un tópico para otra otra plática gracias doctor también nos preguntan que en dónde podrían consultarlo yo me encuentro en la zona de Interlomas en lo que es el hospital Ángeles Lomas y en una plaza comercial que se llama Central Interlomas que está muy cerca del hospital también tengo un consultorio en ese consultorio solamente estoy los días jueves y sábados en la zona norte de la ciudad muy cerca de la calzada de Guadalupe gracias doctor otra pregunta es la acupuntura sirve para cualquier dolor o tiene alguna restricción en cuanto al dolor tendríamos que checar es una es una terapéutica que funciona bastante bien para el dolor ojo el grado de respuesta entre paciente y paciente va a variar hay que tener en cuenta que nosotros somos únicos irrepetibles y todo lo que hemos escuchado a lo mejor en conceptos de nuestra vida entonces también eso se aplica a las fases de respuesta de la acupuntura hay pacientes que yo tengo que desde la primera sesión el dolor puede disminuir un 50% un 70% y hay pacientes que hasta la tercera cuarta sesión tenemos apenas un avance del 25-30% esto va mucho en diferentes factores biológicos los más importantes son la edad el grado de daño del tejido que se está trabajando el origen del dolor como tal y evidentemente también la constancia de las sesiones evidentemente entre más espaciada se dé una sesión de acupuntura más lento vamos a estar caminando gracias doctor y bueno una última pregunta es ¿cómo es una sesión de acupuntura? ¿cómo es una sesión de acupuntura? la sesión de acupuntura médica que es la que yo doy es el paciente llega con una consulta médica regular de primera vez se le hace el interrogatorio se le hace toda su historia clínica se le pregunta su padecimiento actual en este caso pues muy probablemente va a ir muy referida al dolor se le pregunta cómo se está comportando ese dolor hace cuánto empezó que lo detona que lo puede aminorar si hemos identificado desencadenantes si es esporádico si es periódico si por ejemplo se presentó hace seis meses se quita en cuatro y luego vuelve a presentarse si tenemos enfermedades crónicas si hay algún medicamento que estemos tomando de forma crónica se hace todo eso posterior a eso el médico acupunturista en este caso yo hago un diagnóstico tanto médico occidental por así decirlo es decir le puedo decir ¿sabe qué? trae una contractura muy fuerte de los músculos dorsales de la espalda pues tenemos que trabajar sobre la inflamación principalmente muscular porque incluso ya los analgésicos ya no los están desinflamando de una forma adecuada por decir algo se le comenta desde el punto de vista de medicina china cómo se corresponde ese concepto de diagnóstico que se le está dando y sobre este concepto de medicina china se le propone el tratamiento porque los puntos se ponen y se usan de acuerdo a los fundamentos teóricos de la medicina china una cosa es querer homologar los conceptos y otra cosa totalmente diferente es querer totalmente medicalizar a la parte a la parte médica occidental lo que es la acupuntura se puede hacer sí pero no es lo más aconsejable aquí lo más aconsejable es usar un concepto que se llama medicina integrativa ser un médico formado de medicina alopática que comprenda los conceptos médicos contemporáneos pero que también maneje las bases teóricas fundamentales y tradicionales de la medicina china posteriormente ya que se le explicó al paciente eso se le comenta qué puntos más o menos en qué áreas del cuerpo se les van a aplicar las agujas se le enseña que el material sea un material estéril se hace la técnica asepsia antisepsia generalmente yo pongo las agujas en el paciente acostados en una cama de masaje se dejan a retención las agujas entre 15 20 y 30 minutos que es el tiempo en el que nuestro sistema nervioso central en este caso específicamente el cerebro reconoce sus impulsos y manda fases de respuesta posteriormente ese tiempo se retiran se le pregunta al paciente su experiencia que sintió que le molestó que sí que no y después bueno se le dan las últimas indicaciones en el caso de que haya que complementar con algún medicamento algún suplemento alimenticio algún tratamiento herbolario se hace que también se puede manejar en conjunto con lo que es herbolaria tradicional china que también es otro tópico medicamentos homeopáticos que también uso incluso medicamentos salopáticos si hay un analgésico que puede ser todavía mejor que te está usando o no está usando nada se complementa aquí también se trata de que el paciente pues no sufra nada no es de que pues espérate y aguántate hasta que la hasta que hasta que la terapia empiece a hacer no se trata de eso se le dan esas últimas indicaciones si es requerido algún estudio o algo se le pide y pues listo se acaba la consulta a grandes rasgos así es como así es la dinámica de una consulta de acupuntura pues muchas gracias doctor Víctor Arellano alguna recomendación para finalizar pues enfatizar en las que ya realicé que la acupuntura es un recurso muy seguro es un recurso bastante bueno está disponible ya en nuestro país es algo que está regulado está reglamentado tiene su propia norma oficial mexicana está reconocido dentro del sector público y privado en ejercicio de la medicina pero algo muy importante como en todos los tratamientos médicos no deja de ser un procedimiento invasivo y conlleva algunos riesgos cuando no se tiene el conocimiento adecuado principalmente de anatomía y de neurología en este sentido es muy importante enfatizar que la acupuntura sea realizada por profesionales siempre si se puede checar y cotejar que el médico que nos está tratando tenga cédula evidentemente de médico cirujano y una cédula de especialidad que lo avale como especialista como tal en esas técnicas ya sea en el país o lo que tenga diplomaturas en cualquier otro país también se vale que a veces no se pueden homologar en nuestro país pero que sí tenga esa formación que de entrada es universitaria es algo de posgrado por lo menos pues muchas gracias doctor por último un teléfono donde puedan localizarlo sí claro el teléfono del consultorio es el 55 52 06 0419 y también el otro teléfono es el 55 52 47 33 30 ok muchas gracias doctor y por la participación y por el tema gracias a ustedes por la invitación excelente tarde gracias igualmente hasta luego hasta luego